La verdad que hoy para nosotros es un día muy especial, dado que se conmemoran los 200 años de la independencia de nuestro país en el marco de la celebración de los 145 años de la creación de nuestra escuela normal. Por lo tanto, habíamos pensado en una convocatoria donde todos pudiéramos demostrar de alguna manera el sentido de pertenencia a este país, la argentinidad, de algún modo. Y estuamos todos convocados a usar algo que nos identifique como es nuestra bandera. ¿Cómo se trabaja el sentido de independencia con los alumnos? Bueno, los chicos han tenido una jornada donde han estado trabajando con sus profesores. No solamente el sentido de independencia, sino de la construcción y el esfuerzo, la dedicación que hay que poner todos los días para que este país sea un país digno, un país donde se pueda vivir cada vez mejor, donde nuestros derechos tengan la vigencia que se corresponde. Y bueno, para ellos creemos que cada vez necesitamos más y mejor educación. Nosotros, el día de hoy, es la culminación de lo que fue, digamos, la secuencia trabajada sobre la independencia. ¿No es cierto? Obviamente que en el nivel inicial, con otra característica, dada la edad de los chicos con los que trabajamos, también trabajamos el concepto de independencia, relacionándolo con su vida cotidiana. Así que sí, tienes un cierre en esta oportunidad, con este gran encuentro que tenemos en el patio central de la escuela, los tres niveles de la escuela normal. Hicimos una intervención que también tiene el nombre de banderazo, que está expuesto en el patio central de la escuela, donde los chicos dejan su mensaje y las familias pueden hacer lo mismo. Y para culminar, la idea nuestra es, todos juntos, para cerrar el acto, y de ir para, de alguna manera, cerrar la primera parte de este ciclo y poder irnos de vacaciones. Bueno, interpretar una canción que nos identifica a todos, con una idea de banderazo, de independencia, de más escuela pública, de más educación para todos.